La cocina mezcló todo. A eso le habíamos agregado pasta y nueces, chicos, y un poquitito de polvo de hornear. Lo vamos a poner así sobre una placa, enmantecada, con papel manteca o con papel aluminio, y arriba le vamos a poner el ingrediente mágico, que lo va a poner Mirko. ¿Tenés ganas, Mirko? Es leche condensada. ¡Mucho rico! Media lata, así, un hilito todo por arriba. Yo te ayudo. Ahí va. Que vaya cayendo y va a ir hidratando todo. Mirko nos contó que cocina guache. Salchipapa, ¿cómo es? Mirko, salchipapa. ¿Cómo es eso? ¡Qué rico! Salchicha y papa frita en sándwich. ¿Sí? No. ¿Cocina salchipapa? No, no es en sándwich. Salchicha y papa frita, así, una cosa arriba de la otra. ¡Qué rico que debe ser! ¿Con mayonesa o algo así? Muy bueno. Bueno, pusimos toda la leche condensada por acá arriba, y ahora lo que vamos a hacer, Carla, es mandarlo al horno, tapado con papel aluminio horno medio por 45 minutos. ¿Querés contar rápidamente, Ximena, qué tuvo todo eso? Porque lo interrumpimos un montón de veces y hasta con un picadito de fútbol en el medio y todo. ¿Cómo no? Mirá, acá tenemos la barrita gigante que salió del horno. Se hizo con 200 gramos de harina 4-0, 100 gramos de manteca arenada. Le agregamos 200 gramos de azúcar negra, 150 gramos de avena, lo hizo todo Irina, por eso la miro a ella a ver si es lo que hicimos. 150 gramos de avena, 80 gramos de nueces, 80 gramos de pasta, un poquito de polvo hornear y sal, un huevito, mezclamos todo, lo pusimos en una placa y arriba le tiramos media lata de leche condensada. Sale del horno la gran barra y la vamos a ir cortando para repartir a todos los chicos. ¡Uy, qué pedazo de barra! ¡Ahí va! ¡Atención!